Música ¿Qué pasa cachondos? ¿Cómo estamos? Vamos, os pregunté por Instagram si queríais que os hiciera un unboxing del pedido que había hecho ASOS La grandísima mayoría, excepto dos personas, votasteis que sí Así que aquí tenemos el unboxing del pedido que he hecho ASOS Como ya sabéis, ASOS envía los paquetes en bolsas de plástico Que me parece muy bien porque es más cómodo Pero no me parece bien porque es plástico en vez de cartón Pero sí es más práctico que una caja de cartón Y luego dentro vienen impactados los productos individualmente Que ahora lo veremos cuando lo abra Una cosa que me parece muy curiosa de esta bolsa Es que se abre por aquí, en plan, súper fácil ¿Veis? No cuesta nada Y luego si lo tienes que devolver Se quita esta cosa verde que hay aquí Se pega y aguanta mogollón el peso Es que no entiendo que se rompa tan fácil Y luego aguante todo lo que hay dentro Porque aún pesa un poco, no sé si son 2 kilos 2 kilos 257 Pero bueno, antes de enseñaros lo que me he comprado Porque me lo he comprado yo, a mí no me regalan nada Quiero destacar lo malo que he tenido con este pedido Es que no es la primera vez que me pasa Y creo que las dos veces ha sido con correos express Que entonces yo deduzco que será la culpa de ellos Porque el pedido no ha sido las dos veces con ASOS También me pasó una vez con un pedido de Amazon Normal y corriente que me lo traía a correos express Y es que me llaman Yo no me entero porque obviamente duermo con el móvil en silencio Porque tienen la dirección incompleta Y es que cuando entré luego al enlace que me mandan por SMS Para poder ver cómo va el seguimiento Me ponía que la dirección estaba incompleta Y entré a ver y tenían puesto la calle, el portal Pero luego no tenían ni el piso ni la puerta Y es como, yo sé dónde vivo Sé que en la página web lo puse bien En Amazon de hecho ya me sale automático Que no tengo que escribir nada Y es la segunda vez que me pasa Que me llaman porque tienen la dirección incompleta O incorrecta Y es en plan de ir ¿De quién es el fallo? ¿De ASOS? ¿De correos? Yo deduzco que de correos Porque si es la segunda vez que me pasa Y no fue con un pedido de ASOS Que entonces diría Hostia, pues igual el problema lo tiene ASOS Pero no, es que ha sido correos Porque ya es la segunda vez que me pasa Y la segunda vez con correos express Es que las dos veces que ha fallado Ha sido con correos express Pero bueno, solo eso es lo malo Por todo lo demás, todo muy bueno Sabéis que ASOS me gusta mucho Ya lo dije en el último unboxing Que os dejaré por aquí No sé dónde aparece nunca Una cosa que me gusta mucho de ASOS Es que las devoluciones son gratuitas Entonces tú lo que puedes hacer Es comprarte muchas tallas de algo Si no sabes qué talla usas Porque lo de los pantalones es un poco lío Porque va con un tallaje distinto al nuestro O sea, no es LXL o 36, 40, 42, así Va por W30 y no sé cuánto, W30 y no sé qué Y es como en plan de Y yo la primera vez que hice el pedido Ya no os enseñé cómo me quedaban los pantalones Porque no había acertado la talla para nada He cogido la talla del segundo pedido que hice Y yo creo que me irán bien Pero eso, lo que me enrollo mucho Lo bueno que tiene ASOS Es que las devoluciones son gratuitas Entonces tú te lo pruebas Que no te va bien Lo vuelves a poner en el paquete individual que viene Lo metes aquí, cierras Te inscribes una cosa que lo sacas de la página web Lo llevas a correos, lo envían Y te devuelven el dinero Que es que eso es lo bueno Que es que no gastas un duro Y los envíos también son gratis Si llegas a un mínimo de pedido mínimo Como en la mayoría de las páginas Que no aparecerán por aquí Porque no me acuerdo de cuál era el mínimo Y luego lo que también me gusta mucho de ASOS Es la sección Outlet Porque la verdad es que ASOS es una vienda Que es cara de cojones Pero lo bueno es que te puedes encontrar cosas súper caras Y cosas súper baratas Como la gran mayoría de los pantalones Que me he comprado Porque solo he hecho pedido de pantalones Yo me voy directamente a la sección Outlet Porque es donde están las rebajas Y está todo súper rebajado Y es que ya veréis Porque mientras os voy enseñando os iré poniendo por la pantalla El precio original y el precio al que lo he comprado Así que ya me callo Y empezamos a enseñaros lo que he comprado Una cosa que quiero rectificar del último vídeo que hice Es que cuando os enseñaba este papel Yo decía que era la factura para ver que había salido todo bien Y no Es una tabla donde te salen todos los pedidos O sea todas las prendas que te has comprado Y luego aquí tienes que poner un numerito Con el motivo de por qué lo devuelves Y te sale pues No aparece igual que la imagen de la web He adquirido más de una talla en plan por para probarla Y te la devuelvo Porque me he quedado la que me va bien Y esta que te devuelvo no me va bien Me ha llegado demasiado tarde La calidad del producto es baja o es defectuosa No es mi talla No me gusta como me queda He recibido un producto erróneo O el producto ha llegado dañado Y ya está Y ahora ya os enseño todo lo que me he comprado Pues empezamos por lo primero Que estoy viendo que es un pantalón Que es el único que me he podido pedir dos veces Porque lo malo del Outlet Es que puede ser que no esté tu talla Porque son así como prendas sueltas Yo me imagino que deben tener pocas cantidades de lo que sea Y eso pues que de estas cosas Estaba la talla que yo supongo que uso De la marca ASO Pero como no lo sabía Siempre me quería coger más de una talla por si acaso Y es de lo que me ha pasado con estos pantalones Que os voy a enseñar ahora Los primeros pantalones que os enseño son estos Que son unos tejanos normales Lo que me hizo gracia Es que yo creo que deben ser unos pantalones largos cortados Que los han rematado por aquí Para que no se deshilachen Y que están un poco deshilachados por abajo Y ahí estaba la gracia Son así color tejano normal Según el pedido creo que era Azul Medio Lavado Que es lo que pone aquí en inglés Skinny Midwash Blue Y de este me pedí la W36 Que es esta que se supone que es mi talla Y la W34 Que es una talla menos Pero porque Si que es verdad Que los que me compré en el último pedido Me iban un pelín grandes O sea no grandes de que se me caigan Sino grandes de bueno Si fueran un pelín más estrechos Me irían mejor Pero claro De una talla menos seguramente no me dará Pero yo me la he cogido Vamos y a raso Los segundos pantalones que me he comprado Son estos Que son muy parecidos a los otros La verdad es que quería tejanos normales Que me combinen con todo Porque últimamente me estoy volviendo Muy básico en la ropa Lo único que estos Si que no están rematados Para nada encorsidos Y si que se empiezan a deshilachar Pero a ver cuanto duran La gracia es que te vienen doblados Pero sin más De hecho Los pantalones cortos Suelo doblarlos todos Siempre un poco Porque me parecen muy largos Lo que os tengo que decir De esta talla Es que es de Asos Plus Que se supone que son tallas grandes Pero bueno Es una W36 Igual lo único que en el Plus Empiezan en la W36 Y van subiendo a partir de ahí No empiezan tan bajas Como las otras Y sin más Unos tejanos Medio flexibles De color azul Lavado Medio también Y sin más Otros básicos Que yo ya te digo Me estoy volviendo básico Y quería tejanos Porque las únicas bermudas que tengo Tejanas Tienen un agujero en la entrepierna Ya de lo viejas que son Y desgastadas que están Que también he de decir Que he repetido en Asos Porque la verdad es que Los pantalones y los jerseys Que me compré en el último pedido Me parecen de una calidad Bastante buena De momento todavía no se me han roto Y me los pongo a diario Y sí que es verdad Que luego me compro unos pantalones En pool Y al mes Ya los tengo De la entrepierna Desgastados Que no están rotos Pero ya desgastados Y que les falta esto Para romperse Luego quería también Unos pantalones cortos negros Que son estos que me he comprado Y es que Pues chico A mí la combinación de negro y blanco Me gusta mucho Y soy mucho de llevar Pantalón negro Con una básica blanca encima Y digo claro En invierno vale Pero en verano Un pantalón negro largo Me ha chicharro Que solamente con este me ha chicharro De hecho mi madre cuando le dije Que me había comprado Unas bermudas negras Me dijo ¿Niegras? ¿Estás seguro que quieres Unas bermudas negras? Y la verdad es que ya había tenido una vez Y me flipa Porque son súper oscuras Y es que los pantalones Que tengo negros Ya los he tenido que teñar alguna vez Porque ya son casi grises Son más que negros Pero bueno Sin más Seguimos igual Unos tejanos normales y corrientes Un poco elásticos Negros Y bermudas normales De toda la vida Así que eso Sin más Y luego por último Los últimos pantalones que me he comprado No me los he comprado Porque los quisiera Los necesitara O porque me hayan gustado mucho Sino porque me hizo gracia Y dijo Me los voy a comprar Para probármelos A ver como me quedan Y si me quedan bien Me los quedaré Y si no no Porque son estos negros Shorts de hombro O sea es que son muy cortos O sea me va a poder ver El tatuaje del lobo Que es que ese tatuaje Solo me lo ves Si vives conmigo Porque voy siempre En pantalones de chandavilla Al tumbarme en el sofá Se me abeto la pierna O si follas conmigo Me apetece poder lucir El tatuaje de normal Entonces me he comprado Estos tejanos negros Que son exactamente igual que los dos Lo único que son Más cortos Y luego me he comprado Estos suspensorios Que no creo que veáis En imagen como me los pruebo Porque igual Youtube me censura El vídeo Pero he de decir que son Súper 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 Cómodos O sea De las mejores ropas interiores Que me he probado Han sido suspensorios Siempre Porque nunca se te mete nada En el culo Y se te hace tanga Ahí el boxer Que es lo más incómodo del mundo Pero bueno Muy bonitos también Y ahora vamos a probárnoslos A ver si nos quedan Bien Y si hay que devolverlos O no Tú me haces sentir Tú me haces sentir Tú me haces sentir Toda la esencia del sur Tú me haces sentir Tú me haces sentir Tú me haces sentir Toda la esencia del sur Y nada, eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Si así ha sido no dudéis a darle me gusta Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Y compartid el vídeo por vuestras redes Que eso estaría muy guay Y la verdad es que yo encantado de que lo hagáis Abajo os dejo mis redes sociales Que son dos, Twitter e Instagram Sobre todo estoy muy activo en Instagram últimamente Y nada, eso es todo Nos vemos pronto Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!